¡Suscríbete! Gracias por el apoyo y bueno, seguir hacia adelante Gracias, felicidades Ahí estaban las palabras de Kyrton que se va por el globo Tiene que seguir dominando el globo por allá Compañeros, no sé si ustedes tienen preguntas Hay resumen, adelante Bueno, escuchamos a Alessandra Mezquita En las entrevistas de terreno Luego de esta clasificación panameña Que se gana este triangular Uncaf Y el resumen del partido, José Ángel Rodríguez Vamos a verlo de inmediato para los que nos acaban de sintonizar En vivo a través de Cabra Onda Repite la alineación Juan Carlos Cubilla Por allí pensé que podía darle ingreso a Leandro Ávila Sacrificando un tanto a Chamel Asprilla Pero no, el hombre del ARA ha venido Comienza y de buena forma, ¿por qué? Porque termina abriendo el marcador Y dando una asistencia también Bien para Chamel Asprilla Jaén me gustó bastante con Carrasquilla Con Adalberto, me parece que es una dupleta O un tándem en la mitad de la cancha Que puede darle mucho futuro a Panamá Jaén se encargó de la creación En esa mitad ahí Y cada pelota que tocaba de Alberto Carrasquilla Como volante 5 le daba sentido Siempre en el cambio de orientación constante Me gusta esta rojita porque presiona Con 5 o 6 hombres a la vez A campo rival Y eso trata de que el equipo contrario Cometa errores Me gusta esta rojita Y veo mucho futuro para este equipo de club Álvaro Martínez, 4-1 El examen contra Guatemala Es pasado con una nota muy alta El equipo golea No solamente en el cuadrangular A pesar de la derrota En la final ante los Estados Unidos Que es una potencia En esta categoría Pero en este triangular eliminatorio Con miras al premundial El mundial de Chile De esta categoría El equipo de Juan Carlos Cubilla Está volando Como decimos en buen parámetro Sí, buenas noches Ronnie Y compañeros A todos los televidentes Un equipo que no me sorprende Lo que está haciendo Pero tampoco Los rivales son la gran cosa Hay que poner los pies en la tierra Y no ponerse A soñar con este equipo Y primero esperar Rivales futuros El caso de México Estados Unidos Ante esos equipos Quiero ver esta rojita Un aplauso para ellos Defensivamente un equipo Muy completo Compacto Concentrado Ofensivamente despertaron Después del segundo gol Ante el equipo de Nicaragua Y ahora con estos cuatro Ante el equipo de Guatemala Que vuelvo y repito Para mí no son rivales No es un termómetro Para decir En qué nivel estamos En qué nivel está Este equipo de Juan Carlos Cubilla Hay mucho talento Eso no lo vamos a negar Individualmente Según equipo También bien trabajado Pero ahora viene lo bueno Viene lo sabroso Viene la sopa de pata El premundial su 17 ¿Usted por qué dice que no José Ángel? Pero voy con Santos Cano ¿Qué tal? Buenas noches Santos Cano Bienvenido a la mesa del marcador Buenas noches Ronnie Y buenas noches a nuestros amigos televidentes Álvaro José Ángel Bueno yo tengo que coincidir en parte Con las palabras de mi compañero Álvaro Martínez Porque este equipo era favorito Lo que vimos en el cuadrangular Contra Canadá Contra Estados Unidos Contra Costa Rica Yo sabía que Panamá era el favorito en este triangular Y tenía que demostrarlo Y lo hizo Bien por esta selección sub-17 Bien dinámica Bien rápida Yo tenía rato que no veía un equipo O una selección de Panamá En cualquier categoría Que todos corrieran Todos bajaran Todos subieran Todos atacaran Todos defendieran Yo creo que Juan Carlos Cubilla Tiene un equipazo aquí Pero es cierto Guatemala y Nicaragua Están muy inferiores en nivel Yo creo que sí hay que poner los pies sobre la tierra Estos muchachitos no han logrado absolutamente nada Y habría que verlos en el premundial del próximo año Que ya no vamos a enfrentar contra estas potencias Lo vimos cuando nos enfrentamos contra Estados Unidos Estados Unidos maniató a este equipo Y Panamá ni siquiera dominó ese partido Y nos terminaron ganando 1-0 los norteamericanos Entonces yo sí creo que Juan Carlos Cubilla tiene que buscar partidos como de fogueo De cara al próximo febrero Para seguir preparando esta selección Que tiene un oro en bruto aquí Juan Carlos Cubilla Bueno nosotros los invitamos a ustedes Para que compartan con nosotros Este debate sobre esta clasificación De la selección sub-17 En la cuenta twitter Arroba el marcador tv Arroba el marcador tv Usted sigue nuestra cuenta twitter Y nos comparte su comentario Acerca de lo que ha sido este desempeño En estos dos partidos Contro Nicaragua y Guatemala De repente puedo coincidir mucho Con la terminología O ser muy puntuales Al decir no han conseguido nada Creo que ellos lo deben saber Deben tener los pies en la piedra Y Cubilla es el principal Sí, y Cubilla está muy con los pies sobre la tierra Yo te digo que la categoría sub-17 de Panamá Tiene un tope Son los octavos finales que alcanzó Jorge Díaz y Valdés Si esta selección no logra eso Para mí es un fracaso Porque ese es el tope Que llegó Eso es lo que tenemos que superar El técnico que agarra una categoría sub-17 Tiene que superar Los octavos finales de México 2011 Donde perdimos precisamente Con el local que fue el campeón Fue un torneo exitoso Positivo Pero ahora No inflamos globo Bueno, entre comillas A mí me parece Que esta selección Entre comillas parece sí muy completa Incluso sale de la banca Elijo del diputado Y te resuelve Estamos hablando que tiene banca Es un equipo que corre Para mí lo dije Entre semana en el marcador radio Es un equipo muy flaco Un equipo que le falta físico Le falta trabajo anaeróbico Pero Tiene la técnica Tiene la velocidad O sea, tiene lo más difícil Lo tiene Lo demás Es más fácil de conseguir La parte alimenticia La parte anaeróbica El trabajo de pesa El trabajo muscular Que eso se puede conseguir De aquí al premundial Tienen 16 años también Son chicos Son niños también Bueno, le invito a conocer La estructura del plan de trabajo De los equipos europeos Que desde los 12 años Trabajan con pesa No es que usted va a ser Un oficio de culturista Pero desde allá Se va trabajando Se va tonificando El músculo del jugador Sin pasar Sin sobrecarga Claro No le deja buenas sensaciones Vimos el último gol Pero es algo que me esperaba Pero es algo que me esperaba Eso no me sorprende Pero es el área que estamos No estamos en Europa No estamos en África Pero entonces no por eso No estamos en Sudamérica Estamos en los CONCACAF Y estos son los rivales Que constantemente nos van a tocar Bien, entonces tenemos que pasar por encima Nicaragua, Belice Contra Guatemala Panamá tiene que hacer lo que hizo hoy Pasar por encima Si esta es nuestra área Nosotros no tenemos la culpa De que estemos jugando Contra Guatemala y Nicaragua Que son equipos muy inferiores a nosotros Panamá hizo lo que tenía que hacer Pero ahora no por eso Ahora vamos a inflar globos Vamos a soplar flauta Y vamos a encantar serpientes Lo que venimos acá Es analizar lo que nos deja esta selección Después de dos partidos Estamos hablando que nueve goles Termina anotando Y sensaciones Las posesiones largas Que tiene este equipo Hace tiempo yo no veía Una selección panameña Jugaron contra nadie No, está bien No estamos discutiendo eso Nicaragua Pero bueno, Guatemala Tiene que demostrarlo Eso, por eso estoy diciendo O sea, Panamá hizo lo que tenía que hacer Jugar contra una Nicaragua Que llega el día anterior Después de 36 horas de viaje Por bus 28 Bueno, no sé Y hasta ahora tienen que estar en el bus También en la vuelta Hasta ahora tienen que estar en la vuelta Pobre muchacho Eso me parece que es jugar en desigualdad O sea, que un equipo llegue Después de 30 horas de viaje Al día siguiente jugar de una vez O sea, yo creo que es injusto decir Que Panamá jugó O le pasó por encima A un equipo bien preparado Nicaragua lamentablemente La federación Y Guatemala de La federación de Nicaragua Está hecha pedazos La federación de Nicaragua Está hecha pedazos Que no tienen ni dinero Para traer a esos muchachos en avión Dignamente como un jugador de fútbol Se merece O no les importa O si te da el dinero Y no les importa Y el problema también va Que Guatemala También nos mostró Unante de Nicaragua Para mí El mismo equipo Prácticamente No asistieron No asistieron Son rivales Que en esta categoría Prácticamente ya no son igual Sobre todo Guatemala Porque Nicaragua no tiene historia Y esta selección promete Pero ahora viene lo bueno Ahora cuando viene México Cuando viene Costa Rica Cuando viene Honduras Ahí donde los quiero ver Yo tuve la oportunidad De ver el triangular uno Que se jugó hace semanas En Belén En Costa Rica Y la selección tica es una lágrima Y la selección saloreña Igual Me parece que Panamá es una potencia El mejor de Centroamérica En la 17 y en la 20 Ojo para informar Para informar Costa Rica Y Panamá clasificado Entonces el repechaje sería Entre Salvador y Guatemala Bueno Cual de los dos más malos Sí Los únicos dos clasificados Pasamos la prueba La primera por el primer ejercicio Hay que ver ahora Cómo nos va En el premunidad Y tú sabes que Ronnie También Yo creo que tenemos que felicitar Al San Francisco Al Chorrillo Al Sporting Al Tauro Porque lo que están haciendo En categorías inferiores Todos esos jugadores Que usted vieron jugando Hoy en este triangular Salen de estos clubes No y las ligas Estritoriales también Las ligas estructurales De San Miguelito Están haciendo un buen trabajo Bien y tal caso De Leandro Ávila Las ligas estructurales De San Miguelito La de Panamá Se está haciendo el trabajo Realmente por parte No y en la sub 20 también Ellos hoy empataron 3 a 3 contra Uruguay En la final del cuadrangular Amistoso que estaban jugando En Paraguay Y quedaron de segundo Llegaron a estar 2 por 0 Arriba en el marcador Estaban 2-0 ganando hoy Yo creo que esto es parte de Ojo no ha pasado nada El equipo sub 17 No ha clasificado el mundial Que es el objetivo Que todos queremos El mundial se va a hacer En Chile el próximo año Aparte de la Copa América Lo que yo quería comentar es Hablar de que este es la mejor Rojita de la historia Es falso Porque apenas está en su primer Su primera prueba Que en la cual tenía que pasar Y la pasó Pero si los números O el precedente De lo que está haciendo La Rojita O lo que hizo La Rojita En este triangular eliminatorio Un CAF De cara Para el premundial Es muy positivo Y tiene una nota muy alta Quejarnos De que si No ha hecho nada Creo que ellos lo saben Quejarnos de que De que la parte física Bien decía Dura el hueso Y creo que esto no le compete Tanto a A Juan Carlos Cubilla Si estos chicos Están en su club Estos son jugadores de club Si mañana Ni a Mauricio Palomino Que es el preparador físico Si vemos a Ronaldo Que se lo quieren llevar Y se quieren llevar A uno, dos o tres Estos jugadores El beneficio es el club No la Federación Para Medio Fútbol La Federación Para Medio Fútbol Nos va a hacer casa Entonces hay que hacer Un llamado a atención Hacer plan Sobre como se evalúa El desarrollo De estos jugadores físicamente Dentro de cada entidad Dentro de cada club No La Federación No va a tener tiempo De agarrarlos Y alimentarlos Y entrenarlos Porque es muy complicado Pero si el preparador físico Puede comunicarse En este caso Que eso es lo que pasa En cualquier liga del mundo En cualquier Federación del mundo De que supervise Que se le haga el trabajo En ciertas partes En el tren superior En el tren inferior Que se vayan mezclando Incluso cuando ya los jugadores Estén prácticamente 100% Concentrados con la selección De Panamá Hacerle un trabajo en específico No todos los jugadores Se trabajan igual Son diferentes situaciones Uno necesita más El tren superior El tren inferior Uno necesita más potencia Tantas cualidades físicas Que necesita trabajar futbolita Que yo creo Que este equipo está flaco Está débil En cuanto a la parte física Porque nos vamos a enfrentar Con un equipo mexicano Un equipo estadounidense Lo que yo veía Y conversaba con Santos Y con José Ángel Antes de arrancar el programa Es un equipo rápido Es un equipo muy rápido Un equipo que te presiona O sea Santos Veíamos el minuto 88 Seis jugadores de Panamá En el campo rival Presionando la salida De Guatemala Pero porque Pero rápido Porque Guatemala No Guatemala no pica velocidad Un panameño Deja a un guatemalteco Lo deja regado Pero pasa Con el caso De Negrito Quintero Habilidoso Rapidísimo Pero cuando se encuentra Con un equipo Como el Estados Unidos Como el de México Lo chocan Lo marcan Sonalmente Y se pierde el jugador No podemos jugar Con 11 correlones 11 jugadores de minuto De poco Masa muscular Y pasa lo mismo O sea Ahí Debes complementar Y en ciertas posiciones Pero incluso hasta la saga Voy a jugadores Que le falta Trabajos de masa muscular Y sobre todo En las cualidades físicas Vamos a hacer una pausa Los invitamos a ustedes Para que siga comunicándose Con nosotros A través de nuestra cuenta Twitter Arroba El Marcador TV Siga en nuestra cuenta Twitter Arroba El Marcador TV Aparte de la información Que siempre le brindamos Dentro de la cuenta Para interactuar Durante todo lo que resta De la hora Tenemos un programa Cargado de la final De la Liga Nacional De ascenso Ayer La policía Ganó el primer duelo Tiene medio cupo Para ir A la LPF No sé si Es una gran noticia Decirlo de esta manera No lo digo De manera negativa Porque el partido Fue trabado En cierto pasaje Y la misma policía Decía Es un trafé superior Sumamente superior El que gana El que gana Es el mejor Como dicen Algunos filósofos Del fútbol El que gana Es el mejor Y el que tiene Medio cupo Ahorita Es la policía Nacional O el atlético Nacional Que está a nada De volver A la categoría Superior De nuestro fútbol Nacional Tenemos todo Lo que aconteció Ayer En esta final Entrevistas Particulares Exclusivas Del marcador Y también Vamos a analizar Lo que ha dejado Este torneo Apertura De la Liga Panameña De fútbol Tenemos el once Ideal Del marcador Y vamos a hacer Una evaluación De lo que fue Este torneo Apertura De la LPF Donde el San Francisco Es el actual campeón Ahí está El triunfo De la policía Del Atlético Nacional Ayer Ante un estadio Maracaná Que se quedó Grande Esperábamos Más Más afición De ambos clubes Y el podio De lo mejor De esta temporada Del fútbol Nacional En cuanto al gol El podio Del gol Que siempre Lo hemos establecido Acá en el marcador Hoy veremos Quién realmente Es el mejor gol Según la mesa Del marcador En este torneo Apertura Que acaba de finalizar Con el título Del San Francisco